Estas son cuatro aplicaciones populares, pero posiblemente peligrosas, con las que los adolescentes deben tener cuidado. En primer lugar, Vigo Live. Al igual que Twitch y YouTube, esta aplicación permite a los adolescentes transmitir videos en vivo de sí mismos para que otros puedan verlos y comentarlos en tiempo real. La seña de alerta, Vigo tiene una gran cantidad de contenido para adultos, que incluye conversaciones sobre sexo y ropa sugestiva. Además, los comentarios de los usuarios a menudo son abusivos o explícitos. Segundo, YOLO Q&A. Esta aplicación, complemento de Snapchat, permite a los usuarios hacer preguntas anónimas y obtener respuestas de otros usuarios al azar. A los preadolescentes y adolescentes les gusta ser sinceros en línea, pero los padres deben saber que los servicios de preguntas y respuestas anónimas muchas veces se usan para acosar, trolear y herir sentimientos. Tercero, HALA. Esta aplicación sirve para conectarse con desconocidos a través de voz y video, y lo único que se necesita es un número de teléfono o cuenta de Facebook. El problema, aunque HALA supuestamente prohíbe el contenido obsceno como la desnudez y violencia, cuando te emparejan y estás enfrente a la cámara con un desconocido, no hay control sobre lo que podría pasar. Y por último, IMVU. A través del sitio web o la aplicación, los usuarios interactúan con avatares muy realistas. La principal preocupación con respecto a los adolescentes? El sexo virtual y la privacidad del usuario. Los avatares tienen cuerpos muy estereotipados con músculos o senos grandes, y muchos de ellos tienen poca ropa. Para más consejos, visítanos en commonsense.org diagonal latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!